Texto. Amplio mundo de las matemáticas. Un locutor masculino y femenino se sientan uno al lado del otro en un escritorio. Y una pregunta. ¿Cuál es el estadio deportivo más icónico? Fenway Park. No, el Metrodome. ¡Y te equivocaste! Es el patio de recreo. Cada matemático importante comenzó en el patio de recreo. Correcto, Phil. Veamos lo más destacado de Naya Harris, la prodigio del patio de recreo en entrenamiento. Naya se columpia en un columpio. Texto. Contando. Ok, ¿estás lista? Uno. Su papá la empuja en el columpio. Dos. Espera, ¿Naya está contando con papá? No lo sé. Veamos un acercamiento. Cuatro. Se mueven a cámara lenta. Cinco. No es de extrañar que sea la número uno en su división. Texto. Midiendo. Naya está lista para exhibir su habilidad para saltar en los Juegos Olímpicos. Veamos hasta dónde puede saltar, Naya. Vamos. Naya corre, salta y aterriza en la arena. Sí. Veamos la repetición instantánea. Repetición en cámara lenta de Naya haciendo un salto de distancia en la arena. Veamos qué tan lejos saltaste. Contemos. Miden la distancia de su salto con los pies. Naya coloca sus pies de talón a punta y cuenta. Uno. Dos. Y ahora Naya pone un pie frente al otro para poder medir la distancia que brincó. Tres. Cuatro. Dos pies. Sí. Cuatro de tus pies. Texto. Encontrando figuras. Dime lo que ves, Naya. Veo un triángulo aquí. Ella señala un escalón en un gimnasio de escalada. Triángulo allá. Ella señala la punta de un techo. Ella corre hacia un patrón de hopscotch. Cuadrado, 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 cuadrado. Su desempeño parece que será uno para el libro de récord. Naya da vueltas en un carrusel. Phil gira en su silla. Círculos, 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 círculos. Phil, ¿estás bien? Sí, muy bien. Padres, tengan cuidado al contar en el patio de recreo. Demasiados giros y podrían terminar así. Me tomaré cinco. ¿Está bien? Eso es todo por hoy, matefanáticos. Jueguen mucho y estudien más. Phil se pone de pie y se tambalea. Mareado de su silla que estaba girando. Texto. Amplio mundo de las matemáticas.